¿Sabías que Palermo es la quinta ciudad más grande de Italia, con más de 700.000 habitantes? Y que su centro histórico es uno de los más importantes de Europa. La capital de Sicilia tiene una rica historia. Ha sido influenciada por diferentes civilizaciones, incluyendo los romanos, los árabes y los normandos. Algunos de sus principales lugares de interés son la majestuosa Catedral de Palermo y el Mercado de Bayaró, donde exploraremos los sabores y aromas de la cocina siciliana. Es un destino que combina lo antiguo y lo moderno, ofreciendo una experiencia cultural y culinaria inolvidable. Hemos solicitado una excursión que incluye tres degustaciones con un chef de comida siciliana. Vamos en camino, estaremos tres horas caminando y ahora les voy a mostrar todo lo que incluye. ¡Vengan! Leo es nuestro chef. Esta es la puerta Carini y justo en el centro encontramos el mercado. ¡Vengan! ¡Miren! Esta frutita fresita tan pequeñita no la había visto yo. En este sitio hay pescado fresco, pez espada, boquerones. ¡Qué rico huele! Recuerde que estamos en la quinta ciudad más grande de Italia. Nos comenta Leo que este mercado se ha transformado y está ahora mismo más pensado en el turismo, que antes era muy básico, solamente especies. Y además la guía nos ha dicho que tengamos cuidado, porque no olvidemos que Palermo y Sicilia es peligrosa. Entonces, bueno, nos hemos guardado algunas cositas y hay bastantes personas. Todavía no muchas, pero hay muchas personas. Increíble. Ahora nos acaba de reconocer un seguidor aquí en Italia. Ya vamos cogiendo algo de fama. Aquí hay muchísimas verduras y frutas. Caracoles a 13 euros. ¡Oh, qué rico! Se va viendo. ¡Qué rica es la cereza! ¡Oh, qué rico! Miren las tomatitos. Caracolitos. Esta que está probando Carlos ahora parece una pixeta, pero es diferente porque solo tiene tomate, aceite. Y aquí lo importante de esta comida callejera es comerla con la mano. ¿Te ha gustado? Está rico. Uno de nuestros participantes hoy es un día importante para él porque hoy es el cumpleaños de Tanna. Y por eso, un gran alejante. ¡Felicidades! ¡Te cantaré! ¡.'' Tantiaguri a te, Tantiaguri a te, Tantiaguri a te, Tantiaguri a te, Tantiaguri a te. ¡Uuuuh! ¡Papalermo! ¡Anda! ¡Ni me da un elicorno el cumpleaños para Papanermo! ¡Aguri! Esta es una croqueta de patata. Sí, sí. ¿Bien? No tiene, no tiene nada adentro, solo croquetas, solo croquetas. ¿Está bien? Está bien. Otra croqueta, pero... Enseñala. Esa tiene algo adentro. Tiene verdurita. Esta es rica, tiene otro sabor, ¿verdad? Decir que este primer plato de degustación son cosas fritas. Son cositas que tienen bastante grasa, por eso nos dijeron, nos recomendaron que tomáramos agua. El 19 de marzo. Esta es de arroz y tiene mozzarella en el centro, tiene queso. Está muy buena. Estaba comentando, Leo, y nuestra guía, que en Sicilia, en Italia, la preocupación, la primera preocupación que tienen las madres es si sus hijos comieron. Entonces la comida forma parte, está muy arraigada a la cultura italiana. Dice que cuando los niños llaman, mamá, mamá, lo primero que la madre pregunta, ¿ya mangiaste? O sea, ¿ya comiste? Entonces, bueno, está muy arraigada esta cultura culinaria, ¿verdad? A la familia. Sí, y otra cosa también que explicó la guía es que el mayor problema que hay aquí en Palermo no es la mafia, sino los atascos que hay. El tráfico. El tráfico. Para llegar aquí al centro del mercado costó algo de trabajo, cosa que tienen que tener en cuenta. Miren, tres euros, sumos, a los euros. Miren qué bonitos los recuerdos de aquí y están económicos comparados con otros sitios que hemos visitado. Aquí tenemos típicos dulces de la isla. Miren qué bonito el mercado está dentro del casco histórico, o sea, de la parte antigua de la ciudad. Me llama muchísimo la atención que las personas tienen como pequeños toldos, no sé cómo le llaman aquí, como para cubrir del sol. Este mercado también es muy popular porque se venden muchísimas especias. El tour que estamos haciendo del crucero no tenían en español. Es además un tour muy pequeñito, hay muy pocas personas. Nos ha tocado solamente en italiano. Entendemos el 60% y el resto pues lo intuimos. Nos buscamos. El mercado queda en la vía Paoli. De allá venimos. Palermo es una ciudad multicultural. Hasta aquí llegan muchísimas personas de diferentes países. Fue habitada por diferentes culturas como los griegos, los romanos, los árabes y los normandos. Miren qué bonita la catedral de Palermo. Es de la época normanda árabe. Sicilia ofrece varias ciudades culturales como Palermo y Catania. Nos han dado 10 minutos para entrar a la catedral y visitarla, ver también la Santa Rosalía, que es la santa de la isla. Es un dato curioso que nosotros no lo conocíamos. Miren qué hermosa la entrada. Al fondo la Santa Rosalía y bastantes personas que quieren llegar cerca. Junto a la catedral también tienen como para comprar pequeños recuerdos. Y miren el parque donde está la catedral. Qué hermoso es. Es bastante grande. Esta zona aquí de la catedral es muy peatonal, muy turística, llena de tiendas, de bares, terrazas. Muy bonito, muy bonito todo. Sicilia ha sido el hogar de muchos famosos escritores y artistas a lo largo del tiempo. Vamos por la vía peatonal Vittorio Emanuele, que hace algunos años no existía. Palermo se convierte en el epicentro de festivales de verano, donde hay conciertos, espectáculos de comida y fuegos artificiales. Esta calle peatonal tiene dos kilómetros y medio desde el inicio hasta el final. Está llena de bares, aquí pueden ver algunos de los precios. Y muchos artículos, los cuales pueden encontrar de todo un poco. A mi espalda una casa de una familia aristocrática, ahora mismo es un museo. Una costumbre que siempre tengo cada vez que llego a cualquier ciudad, es caminar por sus callejuelas. Así descubrimos cosas que muchas veces no están en las zonas turísticas. Miren este patio. Y qué curioso, en este patio, esta torre. Seguimos caminando por aquí, por las callejuelas. Y qué tal si más contento. En cualquier lugar hay una frutería o un mercado. Nos encontramos ahora mismo en la Plaza Balaro. Vamos a degustar más comida callejera típica siciliana. Ya hemos explicado que viene esta y después viene frita, en olio por lente. Hay muchísimas cosas aquí. Una de las características de este mercado es que es árabe. Hay muchas cosas árabe, comida, ropa, muchas, muchas cosas. Pero se las voy a mostrar ahora mismo. Y además nos dice nuestra guía que es un mercado bastante divertido. Pulpito, hasta con cabeza y todo. Aquí está divertida la música. Madre mía, cómo hay comida aquí. Nos han dado una tapa, miren. Tiene queso, tiene olivos, tiene pan. Es tomate, tomate. Pues yo pensé que no, porque no sabe, pero sí. Todo elaborado en la tierra. Un pesito. Un pesito con pistacho. Un pesito con pistacho. Mmmmm. La verdad que nos hemos encontrado aquí de todo un poco. Un pesito con pistachos. Nos han dado este carchuchito. Que tiene frutos secos. Tiene maní. Maní, mira. Maní, mira. Mira, maní. Muy bueno. La comida siciliana es muy famosa en el mundo. Puedes probar platos típicos como cannoli y caponata. Caminando por sus calles nos hemos encontrado con esta iglesia que se está preparando para una boda. Se llama la Iglesia de Jesús. Para hablar de la tolerancia de esta isla de Sicilia, aquí tenemos una plaga que lo demuestra donde coexisten nombres en diferentes idiomas. Y si quieren comprar un souvenir, llevarse un pequeño recuerdito, pues aquí cuestan un euro. Yo no me puedo aguantar la tentación. Voy a comprar uno. Miren, me he comprado este que tiene las ciudades de Sicilia. Estamos en la Plaza Billini y esta es la Universidad de la Jurisprudencia. Aquí estudiaron capos de la mafia. Y a nuestra espalda, en esta misma plaza, encuentras de la Mactorana. Justo enfrente tenemos esta iglesia que también se puede visitar. Vamos a entrar a la Iglesia de Santa Catarina. Tenemos el acceso gratis a la iglesia porque pagamos la excursión. Y justo dentro existe este sitio donde hay dulces típicos sicilianos. Se ven deliciosos. Aquí nos han dado un freezer. Miren que rico porque hace mucho calor. Este es de limón. Y este es de fresa. Que rico. Es como un sorbeto. Rico. Muy rico. A mi espalda está el chef que nos está acompañando en todas las excursiones. Él ha hecho comida hasta para el papa. Así que es un chef de reconocimiento mundial. Sí. Una cosa graciosa que nos está diciendo ahora la guía es que aquí en Sicilia es totalmente normal comer brioche. Con helado. O sea, como el croissant con helado. O también el pan con frutas. El pan con melón rojo. O sea, cosas así pero bueno que es típico de aquí. Y es curioso. Bueno, algo más que conocieron. Y estas bellas imágenes que les estoy mostrando es del patio interior de la iglesia. Todavía no hemos salido de ella. Y hemos salido por otra puerta de la iglesia. Esta es la Plaza Pretonia. Ya vamos en búsqueda de la guagua que nos llevará hasta el crucero. A ver, Carlos, ¿qué palabras te has aprendido en italiano? Oh, muchas, muchas. Papene, mangiare. Piazza. 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 Piazza.